¿Qué es la prevención y la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos? Y por otro lado, el no trabajar en esta prevención y reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. Debemos de trabajar este tema de la mano, por un lado el acceso a la alimentación, el derecho a la alimentación, pero por otro, el que se generen todos los mecanismos necesarios para que sea eficiente en el mundo entero este esfuerzo de prevención y reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos en el mundo. Y yo creo que algo de lo más importante que debemos de promover en todos los países es de que podamos trabajar en conjunto gobierno, de los tres órdenes de gobierno en el caso de mi país, las instituciones privadas, el sector privado por supuesto, y la sociedad civil participante de alguna u otra forma, todos como agentes de cambio, todos con una causa que nos una que sea este el propósito. Y pues yo creo que si sumamos esfuerzos, que si nos tomamos todos de la mano, si cada quien hace lo suyo desde su ámbito, este mundo va a ser mucho más justo y diferente sin duda para todos. Gracias.